Música Que se bajen Amo esta provincia Como decía Gerardo Y creo Y creo que fundamente los jujeños Vamos a hacer grandes cosas A partir del 10 de diciembre juntos Y vamos a trabajar con este ojo Para que cada uno de ustedes Dengan un mejor concurrido Gracias 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 de mi corazón Gracias a todos Y nos vemos con un recuerdo muy lindo Para toda mi vida Májame el presidente Se siente Se siente Májame el presidente Aguante Jujuy Aguante Argentina Aguante Boquita también Jujuy Boris Tiene Vamos ¡Bravo Mauricio! ¡Bravo Mauricio! ¡Bravo Mauricio! ¡Bravo Mauricio! ¡Bravo Mauricio!